Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Samentomólogo en el sexto episodio de Hearthstone of Iron 4, temporada 12. Bueno, ha pasado bastante tiempo desde la última vez, ¿vale? Pero como ha pasado ya en otras temporadas, no he grabado mucho porque básicamente no ha ocurrido nada interesante. Ya sabéis que la invasión de Estados Unidos suele ser algo muy tedioso y que lleva mucho tiempo y es muy laborioso, así que, bueno, hemos pasado directamente del 41, bueno, casi 42 al 44, como veis, y no ha habido mucho avance, ¿vale? Bueno, hemos avanzado por aquí por, bueno, a ver, ya tenemos la parte del sur de Estados Unidos. Uy, perdón, que igual se ha oído por ahí que están las gatas peleando. Pues lo dicho, estamos ya, como veis, aquí con el sur de Estados Unidos, hemos, bueno, hice un desembarco en Miami, como veis ha salido bastante bien, aquí también hicieron otros los británicos. Hice también, bueno, conseguí embolsar aquí a 20 unidades en Panamá, empezamos a avanzar por aquí, Colombia ha sido unida al eje y nos ayudó bastante. Ahora, como veis, pues nada, vamos a acabar con un embolsamiento que hay aquí, como veis, en México. La situación es la siguiente, como veis, llevo, hostia, casi un millón de muertos, ¿eh? Casi un millón de muertos y estos llevan 2,60. Más o menos, nos hemos hecho el mismo número de muertos, pero claro, también hay que contar los que les he hecho a mexicanos y demás y canadienses, que también son unos cuantos. Así que nada, hay un problema. Creo que se me va a revelar Italia. He dejado aquí puestas tropas porque Italia creo que se me va a revelar porque tiene un comunismo muy elevado y eso puede hacer que, te lo he dicho, que se revele. Entonces, estoy esperando a ver si se ocurre o qué. No sé por qué tienen tanto comunismo. No está la Ux haciendo de las suyas, ¿verdad? Es que no sé por qué tiene tanto. Si está... O sea, no tiene aquí nada que le dé... A ver si va a ser una red de espionaje o algo que me están saboteando a Italia. Ya me jodería, pero bueno. De momento, como veis, estamos tirando por el centro de Estados Unidos. Ah, es verdad. China creó una nueva facción, como veis, el... The Chinese Compact. Como veis, que además está en guerra con nosotros, así que después de Estados Unidos tenemos que ir a por China. No sé cuántas divisiones tiene. Bueno, unas 150 divisiones. No puede ser mucho, ¿vale? Traeré a mis tropas y... Bueno, les daremos bien por suquito. Pero lo primero es Estados Unidos. Le falta poco para capitular. Obviamente hay que tomar la capital que está ahora en Los Ángeles. Como veis por aquí, Chile ha hecho un desembarco naval. Igual debería mandar gente para allá. Ahora que Chile ha hecho un desembarco, igual es lo mejor. Lo que pasa es que... Claro, el problema es que ahora mismo... Lo que pasa es que... He tenido que dejar un montón de unidades en Italia por el tema del golpe de Estado. Que tengo miedo de que pueda saltar en cualquier momento, pero bueno. Vamos a ver... Si ocurre o que de momento. ¿Veis? Lo sabía. The Italian Union Rebels. Han declarado la independencia, así que hay que declararles la guerra. Vamos a hacer así. Declarar el war in this country. Debería dejarme, ¿no? Sí. Les declaramos la guerra, ¿vale? Para... Para evitarnos problemas. Voy a llamar también a estos a la guerra. Y así les entramos rápidamente. ¿Vale? Por ahí. A estos también. Tres cuartas de lo mismo. Les vamos a entrar en la guerra. Así que vamos para allá. Espero que avancen de forma rápida y concisa. Vale, ahí están. Están avanzando. No tienen muchas divisiones, así que espero que no den mucho por saco. Vamos a ver si no pasa nada. Ah, bueno. Puedo entrar sin llamar a nadie a la guerra, claro. Podría entrar sin llamar a nadie a la guerra. Con lo cual, me basta con entrarles por aquí. Vamos a avanzar, como digo. Tengo muchos generales, claro. O sea, a ver si me quito... A ver si los pongo en otro frente. A esta gente y demás. Lo que pasa es que como que los tengo todos en Estados Unidos, pues tampoco estaba yo muy pendiente. Mira, ¿veis? Esto es una división italiana que se ha quedado ahí embolsada. Pues nos la comemos con patatas. Nos los vamos a ir comiendo poquito a poquito. Vale. Bueno, también tengo que avanzar sobre Canadá y demás, sí. Vamos a intentar hacer aquí una especie de embolsamiento. Mirad, ¿veis? El Reino Unido está ahí a lo suyo. Ya tengo 3 millones de mano de obra. Sin embargo, me he puesto en todos los adultos sirven. Creo que debería bajar al servicio obligatorio, porque todos los adultos sirven a lo mejor es pasarse, ¿no? Por el tema de la mano de obra. Igual me estoy colando con eso, no lo sé. Puede que sí. Le van a estañar con Italia, ¿no? Entonces, ¿por qué ha tomado esta provincia de Piemonte, tío? Esa es la pregunta. ¿Veis que no...? Ahora, de momento está avanzando, pero... Está un poco complicada la cosa. Vale. ¿Veis? Ya están aquí los italianos intentando hacer de la suya, pero no van a poder. Pero voy a tener que llamar a Alemania a la guerra. No quieren aceptar. Pero hijos de puta, denme este territorio. ¿Por qué lo tienen ellos? A ver. ¿Por qué tienen la Toscana? Debe ser un bug. Debe ser un bug. No tiene sentido. No entiendo por qué sale como si fuese de Alemania. ¿Veis? Otros países quieren unirse a la guerra, pero son mis títeres. En ningún caso se quiere unir a Alemania, y eso es un problema. Vamos a intentar hacer todo lo posible para... Para... Bueno, voy a hacer un rector nuclear también, ya que estoy. Por los loles. Pero eso, vamos a intentar ver qué situación... Si podemos salir de esta de buenas. O si vamos a tener problemas. Lo que me está jodiendo un poquito es la cantidad de gente que me está pidiendo unirse a la guerra. Esto es lo malo de tener 27 millones de cupeds. Que al final te la lían, como podéis ver. O sea... Me están espameando a base de bien. Yo no digo nada. Me están espameando a base de bien. No, no pueden avanzar. Porque Alemania tiene esta provincia... No debería tenerla. Es que es absurdo. Es que es absurdo. No debería. Le intento llamar a la guerra, pero claro. No quieren los cabrones. ¿Lo ves? Tiene fronteras peligrosas. Fronteras peligrosas. Ah, bueno. A lo mejor si le protejo las fronteras. Si le protejo esta zona y demás. A lo mejor no lo sé. No sé si así podrán... Darme ayuda o qué. Vamos a intentarlo. Ah, bueno. Zara es mía, es verdad. A ver, si no les puedo hacer una invasión naval. Es otra posibilidad. No creo que tenga muchas defensas. Les hago así. Y les hago así. Y a toman por culo, ¿sabes? Cuanto tardan tres días. Bueno, pues ya está. En cuanto a los árboles de enfoque... Ya he estado haciendo los de aquí abajo. Como lo veis en el último episodio, ¿vale? Voy a hacer ahora el de... Reuniting, yo creo. Bueno, este realmente no me hace mucha falta. Bueno, me da con ese Entracia, ¿eh? Me da con Entracia. Vamos a hacer este, yo creo. Luego tengo que ir a por esta gente. Vamos a hacer ese, sí. A ver qué tal. Yo de repente puedo avanzar, ¿por qué? ¿Por qué me ha dejado avanzar ahora? No tiene sentido. Bueno, vamos a... Ah, bueno. Pillé también aquí, como veis, la... Bueno, la... ¿Cómo decirlo? Ahí. He pillado la flota de los italianos. Por si acaso. Espera, en esta oración no necesito... ¿De Italian Republic? Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿De Italian Republic tiene dinero de stage? ¿Cómo? Ah, que ahora estoy en guerra con las dos italias. Vaya. Estoy en guerra con las dos italias. ¿Por qué? ¿A santo de qué? No tiene sentido, ¿no? Vale, ahí vienen... A ver. Vale, ahí están yendo. Uy, no, 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 no. Que le he mandado a volver. Le he dado la H sin querer, joder. Es que me está poniendo nervioso los 35.000 invitaciones... Bueno, invitaciones no. Llamamientos que están haciendo y demás. Que están un poquito tocando las narices. Ah, bueno, sí. Alemania es verdad que entró en guerra con Suiza. ¿Cómo olvidarlo? Venga, por favor. Gracias. Dios mío, que molestas la gente, ¿no? Hasta que te libras de tanto spam... Lo que cuesta, pero bueno. Obviamente, joder. Es que eso obviamente se lo va a quedar... Vamos a tener que volver a hacerlo en otro sitio. Porque si no, eso obviamente se lo quedan los... Los alemanes. Y no es plan. Vamos a intentar hacer una invasión naval... Yo qué sé. Desde aquí, por ejemplo. A Nápoles. Ahí, a Nápoles. A ver qué tal sale. Lo que pasa es que esos son muchos días, ¿no? Si son 84. Voy a desasignar unos cuantos. Ahí está. Y a ver qué tal sale. La caída de Roma. Pero, por favor. Pero en esta guerra, lo que yo no entiendo es... Míralo. Italian Union. Yo estoy haciendo el 100% de... No, 50%. El Estado francés está haciendo el 50%. El Estado francés. Bueno, vale que son divisiones del Estado de Francia. Pero, hombre. Tampoco te creas tú que están haciendo gran cosa. Vamos a continuar haciendo aquí, como veis, la doctrina aérea. Que ya tengo bastantes cosillas. Ni tan mal. Vamos a seguir. Anda, han capitulado de repente. Así por la cara. Han capitulado. Pero, ¿y ahora qué hacemos? Ahora vamos a por los otros, ¿no? Pero la guerra se ha acabado, en teoría. La guerra se ha acabado. Ahora solamente queda la otra Italia. Pero con la Italian Union... Solo estaba en guerra yo. Bueno, miento. Estaba en guerra yo y... Y esta Italia del sur, rara. Pero no sé. O sea, ¿os dais cuenta de que ha habido un golpe de Estado? Y de ese golpe de Estado han hecho una guerra civil. Después del golpe de Estado. Ha sido una cosa rarísima. Joder. A Italia le está pasando mal. Como veis, tengo a los generales italianos también. Hombre. Hombre. La caída de los ángeles. Sí, señor. Bueno, 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 bueno. Por fin. Ya era hora. Ya era hora. Dios. La República of Turkey. Hostia, qué cosa más bestia. ¿Quién queda? ¿Canadá? ¿O qué? Espérate. ¿Qué naciones quedan grandes? Hostia, vale. México. Hay que pillar México. Vale, pues vamos a por México entonces. Vale, vale, vale. Nos queda México. Vamos a por ellos. No me había dado cuenta yo. Efectivamente. Vamos a voy a por México. Bueno, aquí a lo mejor... Algún ejército debería dejar aquí. Voy a ir entrándole aquí a Canadá. Solo por si acaso, que son más puntos que me puedo llevar. Vamos para allá, sí. Y... Adelante. Son puntitos muy fresquitos. Estos tres cuartos de lo mismo, o sea, que avancen, porque ya no les queda nada. Puedo hacer un gobierno provisional en Estados Unidos, a ver. Eso estaría muy bien, la verdad. Vale, ahí está la República Italiana, ha capitulado. Vale. Price for the bomb. Hombre, eso también me viene bien. No veo donde hacer un gobierno de colaboración. Siempre te dice, puedes hacer esta decisión. Yo no lo veo. Yo no sé vosotros, pero aquí no sale. Eso por ahí... Esto a lo mejor no, esto es del mod Esferas de Influencia. De momento nada. Gobierno paramilitar, no sé qué. Estos son para... Ah, mira, sí. Ah, mira, creo que es un gobierno de colaboración. No jodas. A ver. Turkish America. ¿Qué me estás contando? Turkish America y hago un gobierno de colaboración instantáneo, tío. Problema, me he quedado sin flota para los estadounidenses. La flota estadounidense es inexistente, eso es lo malo. Bueno, tendría que haberlo hecho Pupet a lo mejor. Bueno, es que me lo he quedado porque no sé si esto se me quedará luego para el... No sé si esto se quedará luego para el Tratado de Paz. Pero, hombre, llevarme a Estados Unidos yo de gratis casi mejor. O sea, aunque pierda toda su flota, da igual. O sea, tengo una flota, tengo 350 barcos. No necesito más flota. Prefiero que caiga así, ¿sabes lo que os digo? Venga, vamos a rusiar a Mexico City y ya está. Que les queda poco. Vamos a pillar Mexico City. Les vamos por delante y por detrás, por arriba y por abajo. A ver si podemos acabar con ellos y... Y nos los quitamos de encima y ahí, venga, ya sacamos el Tratado de Paz. Y ya me organizo un poco más las unidades, que tengo demasiadas. A ver si puede ser. Eh... Vale. Luego me tengo que unir a la guerra con el eje. Contra China. O lo podría hacer ya, realmente. Es que ¿sabes lo que pasa? Que esto me... Este evento hará que me echen del eje. Pero si estoy en guerra con ellos... O sea, junto a ellos me volverán a llamar. Entonces... Me puedo meter en guerra con... ¿Macao es mío? Es que Macao es mío. Sí, me meto en guerra, pierdo Macao. Bueno, voy a enviar gente a Macao. Igual no llegan, pero bueno. Ah, ya aguanto. Juan también deberían mandar gente, sí. Voy a mandar gente para allá. Aunque igual estampan, pero bueno. Mandamos gente. Turquís, Indochina. Anda, mira. Indochina francesa. Ahí está. Oh, mira, tengo muchos puntos. A ver. Estados Unidos me lo quedo ya directamente. Toma. Bueno, me quedo en la zona estándar. Por lo que veo aquí United States no me lo quedo. Vale, vale, vale. Genial. A ver, chicos. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos pillar? A ver. Bueno, Italia cuenta como... Italia tiene que ser mi pupet. Hombre, Italia es mi pupet. Que para eso era mío antes. Ah, vale. Tracia, esto me lo quedo. Que esto ahora lo tengo yo de core, ¿vale? Esto me lo quedo que ahora es core mío. Para hacer un buen imperio... A ver. ¿Qué más nos falta? Uruguay. Islandia. México. Bulgaria. Sardón o Bulgaria. Ah, bueno, esto es el Sardón o Bulgaria, sí. Vale, eso por ahí. Esto no... Espérate. Voy a pillar eso. El resto lo hago pupet. Y esto lo deselecciono, ¿vale? Porque no lo necesito para hacerlo, pupet. ¿Qué más? A lo mejor pillar Suiza como Puppet también podría venir bien. No sé cómo se entra de caro. O Dinamarca, a lo mejor. Dinamarca... Hombre, es medio estratégico, ¿sabéis? México no debería tampoco durar mucho, ¿vale? No, es que ya estoy casi 100 puntos. Filipinas... Mira, Filipinas sí lo podemos hacer Puppet. Lo vamos a intentar. Aquí hay algunas islas que podría quedarme. Así como en clave estratégico, en medio del Pacífico. Vamos a... Vamos a pillarlas o todo... Vale, eso ya no puedo. Pasamos turno. Vale, Suiza se lo quiere quedar Alemania, por lo que veo. Es justo. Bueno, que lo intenten, está bien. Esto aquí es un poquito de border gore, así que me da igual si se lo queda Alemania, realmente. Porque, como digo, no quiero tampoco hacer ahí demasiado border gore. Estaría feo, ¿no? Vamos a hacer, como digo, a México Puppet. Vaya, hombre, no vamos a poder. A ver. Ahí está. Ahora lo puedo hacer Puppet. Vale. Pues, México. Que pille su territorio, ¿vale? Vamos a darle a México lo que es de México y demás. Por lo menos la gran parte. Y ya está. Aquí tampoco tengo muchos puntos. O sea, estos ya Filipinas y eso, por lo que veo, no van a poder, ¿no? Vale, hacemos así. Voy a dar también a Filipinas lo que es suyo. Que Filipinas es un enclave bueno. Por ejemplo, si vamos en guerra contra Japón y demás, pues Filipinas nos viene bien. Italia. Tampoco quiero que me hagan ninguna liada. Vale, Italia está bien. Y ya está. Pues pillamos de México el norte y... Vaya, hombre. Es que estos son 24 puntos. A ver, no creo que me lo quiten. Estaría feo, la verdad. Que me hicieran alguna liada ahora. Vale. México es nuestro. De Estados Unidos que queda... Hostia, el canal de Panamá. Eso me lo quedo. Eso es mío. Ay, aquí hay un poco de bordelobor, ¿eh? Esto de aquí me lo puedo quedar. La República Dominicana la podemos hacer Puppet, por ejemplo. Vamos a pasar turnos. ¿Queda algo de aquí? Bueno, sí, Lublagna e Istria, que eso... ¿Y si se lo doy a Yugoslavia? ¿Y Yugoslavia estaba en la guerra? Es que es una buena pregunta. Creo que no la llegué a llamar. Si es que no he llamado a casi nadie. No he llamado a casi nadie. Entonces, lo veo complicado que esté en la guerra, por lo que estoy viendo. Ah, sí, mira, Yugoslavia. ¿Por qué se cree con esto? Y así menos bordelgore. La verdad. ¿Y Venezuela? ¿Qué hacemos con Venezuela? ¿Se lo doy a esto? Es que... ¿Quién es este tipo de Venezuela? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. A ver, voy a pasar otra vez. Uruguay. Lo vamos a hacer Puppet, yo creo, también. Lo vamos a hacer todo esto de Títere. Bueno, Títere no. Ahí no. Hawái. Alaska. No, las Islas Altu y Hawái lo tomo. Alaska... Me lo quedo también. Hombre, bueno, no. Espera, espera, espera. Alaska mejor se lo doy a... A esta gente, ¿no? A los estadounidenses. Hombre, debería. Alaska, al fin y al cabo, es su core. Venga, se lo voy a dar a Alaska. Es que si no se lo va a quedar Canadá, ¿sabéis? Y no quiero que se lo queden ellos tampoco. Que estaría feo. Ya está, el resto lo hacemos Títere. No me va a dejar. Bueno, de momento soy el único ya... Por lo que veo que quiere tomar las cosas. Así que... Ah, mierda, ya han pillado algo. Ah, pero eso es que se lo quede Colombia. Para hacer semejante border border border, ¿qué es lo que ve Colombia? Ah, no. Lo en eso es Títere. Bueno, pues ya está. A ver, ha sido un buen tratado de paz. Dentro de lo que cabe, me quedé con Estados Unidos. A ver. Dios, ¿qué ha pasado? Dominican Republic... Ha pasado lo de... ¿Qué pasa? ¿Se me han revelado los filipinos? ¿Se me han revelado o qué? Hostia, pues sí. Ganar filipines. Declar world wall. Ah, que tengo una tregua. Mentira, yo voy a tener una tregua con ellos. ¡Eso es mentira! ¿Qué va? Uf, puedo integrar a los... Al alto mando estadounidense, ¿eh? Eso puede ser una jugada muy interesante, chicos. Vale, vamos a unirnos pues a la guerra con... Con China, ¿vale? Hombre, no tengo gente y tal. Pero es que estoy haciendo el enfoque este y voy a perder... Es que si no, lo voy a perder. Entonces no sería plan, ¿no? No sería plan, no. Vamos a ir entonces para allá. Ya, señores, estamos ganando un poderío importante. Con Turquía. O sea, recuerdo que estoy jugando con Turquía, ¿sabes? Que no es una nación mayor ni nada por el estilo, hombre. Dependiendo de las acciones que hagas, pues... Todavía, pero ahora mismo... Estoy bastante sorprendido con... Con la actuación, que de momento está salida bastante bien. Vamos a... Voy a dividir así un poquito más las unidades. De momento. Para separarlas así, que queden más organizadas. Así, vale. Bueno, pues ya estamos en guerra con China. Voy a dejar de entrenar a la gente, ¿no? Igual está feo. Lo que pasa es que antes... Es que va a capitular ya. Es que estoy haciendo lo de Turquía Ambitions. Hostia, 140 días, tío. Es que si no, me van a echar del eje, ¿sabes? A ver si no tarda mucho... Ah, bueno, aún le he quedado, le he quedado. Para capitular y tal. Ah, bueno, sí, si queda esta parte del país, claro. Digo, no voy a entrar en guerra aún. Que no capitulen muy rápido, ¿sabéis? Porque es que si no... Es que si no, no voy a poder volver a entrar a la facción. Y me voy a quedar ahí con una cara de... De ahora, ¿qué hago? Que realmente no queda tanto, ¿eh? O sea, si lo pensáis... Hostia, tío. Cada vez las temporadas duran menos, tío. Si es que ahora que me he dado cuenta, nos queda acabar con los chinos y acabar con Japón. Y el eje dominará el mundo. O sea, lo último que podría hacer, digamos, es... Bueno, obviamente pillar Irak y Arabia Saudita. Y, yo qué sé, intentar pillar el Imperio Turaní. Es decir, me revero contra Alemania. Sí, pero rebelarme contra Alemania, ¿qué es? Me meto en guerra con Alemania, con Reino Unido y con quién más. No sé. Es que a ver, Alemania, ¿cuántas divisiones tiene? Vamos a mirarlo. Uf, 212. Bueno, le saco dos divisiones, ¿eh? Ya, pero Reino Unido tiene... 175. Joder. Es que tienen unas cuantas, ¿eh? Es que entre Alemania y Reino Unido me pueden fastidiar bastante. Un duro tema veo yo aquí, ¿eh? Esto está complicado. Vamos a ver si podemos ir mejorando esta mesa un poco. Uf. Dios, tengo un montón de acero, ¿no? Que comprar. Ya, es que a ver si se lo puedo comprar a Estados Unidos. Ahí está, a la Turkish América. Eso es. Vamos a comprárselo a esta gente. Y ya te paso a estos también. Me estoy quedando sin convoyes, ya lo sé, pero bueno. Eh, ¿qué más cosas puedo hacer aquí? A ver. De infraestructura... Podría construir aquí un poco, no sé. Por aquí, para ver si... Solo por si acaso, ¿sabéis? Por si tengo que mejorar luego la zona para prepararme para una futura posible invasión. Solo por si acaso. Voy a hacer también fábrica, a veces, fábrica civiles ahora mismo. En late game, curiosamente, en lugar de militares yo me dedico a hacer civiles. Porque ya, cuando llega un punto en el que tienes la logística así de bien, y es que te da bastante igual. Ya no me hace falta, entonces. Estoy sacando, eso sí, más marines, por si acaso. Voy a sacar más marines. Vale. A ver qué tal sale. ¿Cuánto falta, tío, para lo de...? Uf, 40 días. A ver si aguantan, porque veis que... Ah, bueno, si ya nos hemos unido por aquí. A ver si China se puede quedar con la menos gran parte del territorio. Ya veremos. Me voy a llevar, estoy viendo poquísima participación. Porque la República Dominicana no está en el eje, tío. Si es mi puppet. Bueno, ya está Alemania haciendo las suyas. Miradalo. No está en el... Ya se ha bugeado. Le puedo pedir mano de obra. 7000 le van poco. 7000. Y a China le puedo pedir como 20 millones. A ver. Bueno, 200.000. No es mucho, pero... Es algo, ¿no? Uy, ya no está Mussolini. Esto es Aleta. Normal, Mussolini habrá muerto ya. De tantas guerras y tantas cosas que ha pasado. Normal. Pero bueno. A ver si puedo, como digo, ir a la poridad. Como uno de estos, si me lo alenciono. Quedaría Japón. Que Japón tiene... Hombre, tiene sus 400 divisiones. Bueno, tus 400. Tiene unas 200. Unas 300 divisiones. Tiene sus 300 divisiones, ¿sabéis? Y tiene también unos 400 barcos. Con lo cual... Ojo, cuidado. Estos tienen otras tantas divisiones. Lo veo complicado para avanzar por aquí. ¿Y esto? Republic of China. Mongolian people. Estos están aquí un poco a lo suyo, por lo que veo, ¿eh? Vamos a... Ahí estoy mejorando doctrina. Fábricas de estambilitares. Sé que tengo un montón. Sé que tengo muchísimas. Improved heavy tank. Sí. Vamos a mejorar el tanque... El tanque pesado. A ver. Improved heavy tank. Ahí está. Aprovechando que tengo mucho cromo, ¿vale? Estoy haciendo divisiones de tanques pesados, como veis aquí. Mirad, ¿veis? Es una plantilla un poco rara, lo sé. Pero es que tampoco... No me hacía mucha falta meterle... Camiones. Así que digo, bueno, pues la pongo... La pongo por ahí y ya está. Pero con la tontería estoy pillando un montón de divisiones, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco tengo buenos muy buenos generales, que digamos. A ver si pillo... Bueno, lo primero tengo... A ver, con este poder político puedo hacer core un territorio. Vamos a integrarlo, ya que estoy... Que yo qué sé. No es mucho, pero es un territorio que puedo hacer core. Son... 400 mil y tal, pues lo que sé es algo más de población que me llevo. Eso que me llevo, por si acaso. Creo que me voy a quedar en todos los adultos sirven, porque... Al fin y al cabo, la mano de obra la tengo un poco justa y... Quiero decir, la economía me va de puta madre. La economía va muy bien. Tengo movilización total para compensar, así que... Bastante piola. Y... Vale. Sky Soldiers. No, para eso son de paratroopers, nada. Research Speed. Bueno, eso es interesante, ¿eh? No, pero de momento... Industry Riassons. No, voy a poner esto que nos da más experiencia. Y... Uf, es que me sobra un montón. ¿Puedo comprar algo de acero? O sea, comprar. Sí, compro algo de acero y eso que me llevo. Vale, ahora en teoría hemos dejado el eje. Así que voy a pedir un Ask Quiero Infarctio. A ver. Ahí está. Mira, me he quedado sin... Ahí pone que me he quedado sin divisiones, pero no... No es que me haya quedado sin ellas. Simplemente es que... Estaban llegando. Entonces, pues bueno. A uno nos hemos unido. Pero estoy ya... A puntito. A puntito para unirme. Eh... No, estaba mirando cuántas bajas me habían hecho. Pues me habían hecho 300 bajas. Vale. Pues ahora que estoy ya aquí... Ahora ya sí que puedo llamar a todo el mundo a la guerra. Voy a hacer aquí un Call to Almas General. Ya te voy a hacer un Call All. Ahí está. Ahora se va a petar un poco porque son un montón de gente a la que estoy llamando a la guerra. Ahora. Vale. Ya hemos hecho las ambiciones del Imperio Turaní. Yo pensaba que... Dependiendo de la situación, igual no podía... No podía hacer esto, pero sí. ¿Veis? Me sale aquí en Ice War Goal. No sé qué. Ganon Claims. Eh... Podría por el Imperio Ruso, pero bueno. Solamente ya... Ya lo tengo y demás. Vale. Entonces, ¿qué necesito? Pues buena pregunta. En teoría ya tengo aquí las decisiones listas para... A ver, esto no es. ¿Esto qué es? Ice Machines. Ah, bueno. Sí, me puedo quedar con sus... Con sus cositas. Vale. Esto es de temas de independencia y tal para los títeres. De momento nada. Esto es para integrar. Vale. Esto es para gobierno de colaboración y demás. Eh... Vale. Esto es para enviar un reporte de no sé qué. ¿De aquí puedo hacer alguna cosa medio interesante? Mira, esto me da estabilidad. Esto me da estabilidad. Así que estaría bastante bien. Bueno, refinerías, no sé qué. Vale. Esto es para temas de recursos. Que estoy haciendo ahora mismo lo del acero. Sobre todo. Pues no sé. No creo que tenga nuevas decisiones, eh. En teoría me activaba las decisiones. ¿Veis que van? Blogs de... Form de Turanean Empire Decisions. Pero bueno. Vamos a ir dándole. Venga. Vamos a por todo el mundo. Por ahí. Vale. ¿Esto qué pasa? Ah, yo los he dejado aquí guarneciendo, es verdad. Y estos se iban a hacer la invasión naval. Pero ya la invasión naval como que... Es poco importante. Podría declarar la estela guerra. A Filipinas. Que tendrá ahora mismo, bueno, de dos o ocho divisiones. Vamos a... Vamos a... Directamente vamos a rusiarle Manila. Ya que estamos. Y eso que nos llevamos. Vale. Eh... Como veis ahora casi no tengo divisiones. Pero porque se las tengo que pedir a mis títeres. En su defecto. Pero bueno. No os preocupéis que la recupero. Cada vez que te salís de una facción. Eso por qué. Pues ocurre eso, básicamente. Entonces es un poco X-Dent. Eh... Ah, mira. Mongolia se ha unido. Bueno, pues también nos quedaremos con Mongolia. Venga. ¿Por qué no? Nos quedamos con Mongolia. Eh... Voy a enviar a esta gente para acá. Bueno, pues nada. Oh, han elegido hacerlo Puppet. ¿Será posible? Han elegido hacerlo Puppet. Bueno. Ya veremos. Porque como este territorio es Core. Anda. Oye, me cuesta un poco, ¿no? Conseguirlo. Dentro de lo que cabe... Sí que cuesta. Sí que cuesta, ¿eh? Vaya por Dios. Verás como me salga caro... Pillar este territorio. Me va a fastidiar un poco, sí. Eh... Ah, mira. Republic of China. No, no, no. Eso tiene que ser para... Para la URSS. Eso tiene que ser para la URSS. A ver si se lo puedo... Vale tanto cuesta. Pillar eso para la URSS. Bueno, pues nada. Si no puedo elegir, prefiero que sea lo que de China, la verdad. Voy a hacer el Tratado de Paz y... Ya se acaba muy rápidamente. Vale, pues me he quedado con toda China. Un cacho de Mongolia por la cara. Y bueno, esto sí que... Esto es lo que ha hecho Puppet. O sea... Alemania ha Puppetado Tanutuba. Alemania, señores. Ha Puppetado Tanutuba. Por la puta cara. Y he liberado a... No sé qué de... De Rusia o así ponía. De la CPP, pero no. Rusia sigue siendo mía y solo mía. Y bueno, aquí está la República esta de Carreria. Que... Está un poco lo suyo. Toma ya. Toma ya que China se ha vuelto bastante Zik. Además esto es core suyo. Con lo cual... China puede empezar a pillar un buen... Ya sabéis. Ah, también ha hecho Puppet a Burma. Anda. También lo ha hecho Puppet. Y Australia también, ¿no? Ah, no. Australia era dominio, es verdad. Vale, pues vamos a atacar entonces a esta gente. Como digo. 31 días. Vamos a ver si... Nos da tiempo. Vale. Y lo dicho. Cuando entra en guerra, si entra en guerra con esta gente, tengo que hacer yo mis cositas. En plan... Voy a tener que... Ah, esto podía ponerme aquí... Porque... Fleeting Meath. Podría haberme lo puesto esto antes, la verdad. Sí, ¿no? De German Reich. Bueno. Claro, cuando entre en guerra tengo que pedir ayuda a todos mis aliados. Madre mía, tú mía cuánta fábrica me está dando China, ¿eh? Problema. No me da la vida para... Para tantas cosas. Me voy a poner, yo creo, en... En límite de exports, ¿eh? Porque es que si no... Tampoco tengo tanto, pero... Es que es muy caro. Es muy caro, la verdad. O también lo que puedo hacer es dejar de producir cosas. Que ya es que me sobran las fábricas, ¿sabéis? Es que no me hace falta en nada. No es como si me dijera... Bueno, no es que me hace falta producir y tal. No, no, no. Es que no... Me voy a quedar así, yo creo, de momento. Tengo medio millón de rifles. O sea, por mucho que es tan pena y mano de obra también tengo para un rato. Así que, de momento, bien. No sé si debería... Bueno, atacar a la India, por supuesto... Bueno, espérate, ¿qué pasa? Está garantizado por... Ah, no. La República de la India está garantizando. Bueno, bueno. Eso es relativo. Como digo, tomar la India es una buena... Sería algo bastante factible por el hecho de que nos puede dar mucha mano de obra. Es lo que a mí me interesa ahora. Entonces, pues bueno. Lo suyo sería. También me gustaría justificar a esta gente a... Bueno, podemos cancelar el pacto en agresión. Eso también estaría factible. Y así me los pillo y voy a por toda la península viva. Entonces, vamos a ver si puedo retomar el estado core. Lo que pasa es que son 30 días. No sé si me va a dar tiempo a sacar divisiones. Bueno, si no, llamo a las que tengan aquí algún títere y ya está. Vamos a ir a por esta gente. No sé. No creo que sea una facción como, por ejemplo, Japón. Es la última que les queda. No creo. Ya veremos. Porque viendo cómo está la tensión mundial... Miedo me daría, ¿eh? Miedo me daría que me la intentase liar. Estados Unidos, por lo que veo, ya está sacando divisiones. Antes han sacado unas cuantas. Siete, vale, vale. Buena, buena esa. Estados Unidos está ya a tope. Sacando divisiones. Que eso me interesa. Y me sirve. Vamos a ver si... Llega la gente de forma rápida y concisa a por Irak. ¿Cuántas divisiones tiene Irak? Saca todo esto. Buah, catorce. Fuah. Veréis qué liada. Luego ya por Arabia Saudita, que lo mismo. Me la voy a exionar, ¿vale? Y a ver si puedo tomar también la zona de Egipto y tal de Reino Unido. Esto ya cuando entramos en guerra con el Ejen. Lo primero es acabar con Alemania, claro. Y luego ya lo que toque. A ver qué tal. Esto de Tunga está... Ah, vale, que están en guerra los de las camarillas, por lo que veo. Y la Manclique también está en guerra. Ah, pues sí. Podríamos atacarles, la verdad. Y se los doy a China. Es otra opción, sí. Podría atacarles y así se los queda todo a China. A ver, si Japón se mete conmigo en guerra, se mete en guerra con todo el Ejen. Pienso conquistar todo el mundo y luego iré allá por... The People's Front. Tócate la narices. The People's Front y está Japón solo. Es que fijaos. Qué locuras. Bueno, gente. Vamos a ir a por Irak y todo esto. Nada, seguramente lo conquiste fuera de cámara y tal, porque de momento... Voy a conquistar algunos países menores, ¿vale? Y prepararme un poquito más las cositas. Y en el próximo episodio me imagino que ya iremos a por Japón. Y así... Le damos al César lo que es del César. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado mucho estos episodios. Y como digo, nos vemos en el próximo. Adiós.